El animal. Mami, si estás fría, estoy en la mía para calentarte. Pero todavía no le llegan porque tiene un piquete, cabrón. Tiene un piquete, 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 cabrón. Tiene un piquete, 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 cabrón. Tú tienes balde peso, pero te falta actitud de millonario. Cuando yo llego, todo el mundo bocea, llegó el sicario. En la calle conmigo nadie desafrina. Los que me tiran son latinos con la ropa china. Ahora me dio pa' las mujeres. Niki ya me trajo de Colombia dos mami con los poderes. Hola, parcero, ¿cómo tú estás? Yo, yo estoy esperando que me dé el de atrás. Tú tienes que activarte, ponte las pilas. Las mujeres me reciben con mamila. Tú tienes que activarte, ponte las pilas. Las mujeres me reciben con mamila. Mami, si estás fría, estoy en la mía para calentarte. Pero todavía no le llegan porque tiene un piquete, cabrón. Tiene un piquete, tiene un piquete, tiene un piquete, tiene un piquete, cabrón. Tiene un piquete, tiene un piquete, tiene un piquete, tiene un piquete, cabrón. Ven pa' acá, ven pa' casa, que ese burrito seco le pongo la grasa. Hacia mí y en el R y no me vio ni pasa. Al carajo lo cuerné yo no voy a pagar. Bien guillao de ganter, un flow de maleante. Si no se puede ir a la disco donde quiere es el escante. Las mujeres sueltas, los talleres alertando como Héctor. Por encima los 70 mil y ese sol en el anillo. Tiene casa en la muñeca y en la mía hay un castillo. Era un rookie siendo rico hace rato y yo era mío. Tiene casa con piscina y en la mía tengo un río. Mami, si estás fría, estoy en la mía para calentarte. Pero todavía no le llegan porque tiene un piquete, cabrón. Tiene un piquete, tiene un piquete, cabrón. Tiene un piquete, tiene un piquete, cabrón. B.J. Adamajashi B.J. Adamajashi